Lo invitan a venir, Quiñones la pierde, viene el chino, y va Sandoval y es uno contra uno y uno, viene Sandoval, es uno contra dos, Sandoval, de Zurda al arco, apenas afuera, apenas afuera, la hizo bien para él, encaró de Zurda la pelota cerca, del poste izquierdo de Contreras.